Un grupo de pobladores de la Huacana intentó retener, otra vez, a un grupo de militares que realizaba un patrullaje en la comunidad de El Chauz. De acuerdo con Fuentes, aunque la turba logró someter a un soldado, sus compañeros realizaron disparos al aire para replegar a los pobladores. Los comuneros soltaron al militar tras varios disparos de advertencia. En la acción también se reportaron jaloneos y pedradas. Este martes, durante su visita a Patzingán, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, aseguró que sus soldados nunca actuarán en contra de la gente manipulada por delincuentes. Se actuó con mucha responsabilidad y anteponiendo incluso la vida, porque nadie sabe lo que podía pasar, destacó. Indicó que fueron 12 los militares retenidos el domingo y reconoció que tuvieron que negociar su liberación con la devolución de armas. Hoy, se informó que el coordinador de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, acudió a la Huacana para mediar la relación entre comuneros y soldados.